Maneja mi hijo, va a ser chofercito carretero Chofercito carretero No quiero manejar Maneja, pues hijo No va a manejar, está muy bien Mijo, va a ser chofercito carretero Chofercito carretero Está muy fuerte Llévame, llévame lejos Yo no quiero más la vida El Cuyi Baby está muy bello Y quererte a verte